Con nuestra voz a espesarle todo nuestro humilde sentir Deshojando en su homenaje como no traemos otra cosa Nuestra música y nuestras glosas Hoy florecen para ti Buenas noches Buenas noches, carita Buenas noches, rincón de cesar En otros tiempos en los parajes Vendos las garzas y carones Vuelo en adornos junto a las plantas Tus camarotes de par rosada Bañadas, balas, las bubles fue Y cuantas meses de amanecidas Un dos cilera, piorbaña y té Y yo he salado desde esta orilla Medio indeciso por la tercera Con mi acordeón igual te crucé ¡Aportada de la tercera Y yo he salado desde r loca Bailer, 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 que bateu Beso, 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 beso Beso, 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 beso Beso, 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 beso Beso, beso, beso Beso, 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 beso Zampa, 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 dale Esa bonita patrocito Se llama Eliseo Castillo este hermoso chamamé Una razón de oer para que lleve su nombre Según lo que fuiste un hombre benonista y sanicial Oblado a carta, cabal recto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo hoy te quiero recordar ¡Sapucay! ¡Vamos! ¡Sapucay de Margarita nos escucha en la noche! ¡Vamos! ¡Acción! ¡Bienvenido al Primo Cala y la Prima Elia! ¡Suelve y dice la vuelta! ¡Levantamos un poquitito el ritmo! ¡Y como dice! ¡Opa! ¡Esa repita nomás! ¡Suelve y dice! El chagualtecero de Galilea Era por demás mentado ayer con su guardián En el campo y la ciudad se le escuchaba tocar Y cuando andaba ubicado También solía tocar ¡Qué lindo aquellos tipos que no tenían guardiá Para llegar pronto al boricho con su baché de colín Cortó todo el alambrado Zapucay, juvencita, salta y como dice ¡Vuelta, que vuelta, que vuelta! ¡Vuelta abajo como suena! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta a bailarse a los chicos! ¡Noche de finca en el rincón de San Luisuela! ¡Viva! Y después de la fiesta Preparate que te baila Que esta noche te gateo ¡Júbice! Me cansé de amerdamiento separado Esta noche te gateo ¡Bueno! Y te pido por favor y no me rechaces ¡Dice! Que me estuve preparando todo el día ¡¿Qué pasiste?! Me bañé y me perfumé por todas partes ¡¿Desde cuándo te bañás?! Con ganas de volver a casa el tiempo ¡Bueno! Demostrarte que aunque pasen muchos años ¡Eso! Todavía puedo hacer vida de nuevo Esta noche te gateo, vida mía Recordemos ese tiempo que vivimos Intentemos reavivar de nuevo el fuego Que alumbraba con pasión nuestro cariño ¡Epa! ¡Ahí va queriendo esas parejitas! ¡Dice! Me cansé de andar durmiendo separado ¡Campano más! Esta noche te gateo, vida mía ¡Bueno! Y te pido por favor y no me rechaces ¡Epa! Que me estuve preparando todo el día ¡¿Qué pasiste?! Me bañé y me perfumé por todas partes ¡Desde cuándo! Tengo ganas de volver a casa el tiempo ¡Bueno! Demostrarte que aunque pasen muchos años ¡Eso! Todavía puedo hacer vida de nuevo Esta noche te gateo, vida mía Recordemos ese tiempo que vivimos Intentemos reavivar de nuevo el fuego Que alumbraba con pasión nuestro cariño ¡Epa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Emociona! ¡Bien! Para los muchachos de los friolos de la noche Hoy que han pasado los años Nos ponemos a pensar Y también a valorar los consejos recibidos De nuestros padres queridos Para ser nuestra banda por acionado Si no querías hacer caso Y te hacías el retobado Enseguida te amanecer Enseguida te amanecer Con uno bueno chico-tazo ¡Dice!